Ahora con otra información, Angie Tellez nos cuenta sobre la incautación por parte de las autoridades de 4 toneladas de marihuana en las vías entre el departamento de Tolima y la capitala colombiana. Adelante Angie. Angie Tellez. Así es, Aníbal. Pues mire, en total se hicieron dos incautaciones en el departamento de Tolima para un total de 4 toneladas de marihuana. En el primer cargamento, los delincuentes lograron camuflar en al menos 600 bultos de cal varios paquetes que contenían 3.200 kilos de marihuana. Fue interceptado un tractocamión el cual tenía camuflados 3.350 kilos de marihuana y 14 kilos de hachís. Esta es la incautación más grande de los últimos años. El destino de la droga al parecer sería la ciudad de Bogotá, donde sería distribuido en los diferentes centros donde se expenden alucinógenos. En la segunda incautación, los delincuentes lograron camuflar al menos 800 kilos de marihuana y los paquetes estaban en algunos colchones y también en algunas base camas. Con estas dos incautaciones se completan entonces 4 toneladas de marihuana avaluadas en casi 4.000 millones de pesos, un cargamento que venía para la capital. Se logra la incautación de 825 kilos de marihuana, los cuales iban a ser distribuidos en el departamento del Tolima. Con estos dos hechos, son casi 4 toneladas de estupefacientes que son incautados en dos operativos distintos en esta semana. Según las autoridades, esta droga era de alta calidad y por eso es tan importante esta incautación. La ruta que siguieron los delincuentes, dos de ellos fueron capturados, fue el departamento del Cauca, luego siguieron por Huila, Tolima y finalmente querían llegar hasta Bogotá. Pero en Tolima, las autoridades lograron incautar estos cargamentos. Continúen con más información de Arriba Bogotá, que así le responde la ciudad.